A ver, señora este señorito, señora Juliana Oxenford, mire, la verdad nosotros siempre la admirábamos a usted como periodista, como comunicadora social, pero lamentablemente, sinceramente, le voy a hablar a usted personalmente, es indignante de que usted, siendo prensa peruana, ya, no nos apoya a nosotros, nosotros estamos apoyando a un presidente elegido por el pueblo peruano, más no, disculpe, más no, como usted dice, como usted lo está mencionando, o sea que usted lo está calumniando al señor, usted lo está calumniando a nuestro presidente. Me encanta tener la oportunidad de poder conversar. Señorita, mire, le voy a decir, toda la vida, toda la vida, a nosotros nos ha discriminado esos extranjeros que nos gobernaron, toda la vida, pero hoy por hoy, ¿qué le duele? ¿Qué le duele de que nos gobierne un profesor, un agricultor, que sabe comer, por eso yo misma, señora, le acuerdo, pero tiene que mantener la calma. Y yo entiendo el pedido de quienes más sufren en este país, y de pronto usted está dentro de ese grupo, señora, lo lamento, no puede hacer nada, no puede hacer nada para que usted tenga, a ver, señora, son esos congresistas, señora, son esos congresistas, Jacqueline, sí, señora, yo le agradezco a usted, le agradezco a usted, somos un programa tan abierto a escuchar diferentes voces, que yo misma le he pedido a la reportera que le ponga el audífono para poder conversar, yo no he mandado a la pausa comercial porque no quiero que nadie diga que viva Castillo, queremos a Castillo, si hay alguien que quiera Castillo que lo diga abiertamente, si usted está decepcionada de mí, lo lamento también, yo jamás voy a avalar a un dictador, no importa, no importa cuánto me paguen, este es un tema mío, no suyo, yo tengo una carrera en muchos años, gracias Jackie, mejor, ya estamos hablando de tratamientos de respeto, estamos hablando de un diálogo que se corta cuando uno encuentra a una persona que no está abierta a conversar, ustedes lo han visto, mi intención desde el momento uno que entendí que esta señora, que era la representante de este grupo en Pisco, quería hablar con nosotros, estaba frente a la cámara de Jacqueline Martínez, dije, pues bueno, hablemos, la cara lo hemos hecho siempre, nos han dicho rojos, izquierdistas, caviares, ustedes pusieron a Chotano, malditos, yo me he tragado varios zapos durante todo este tiempo, y si hay algo que voy a defender siempre es mi credibilidad, yo no les estoy pidiendo que les guste, que sea la periodista favorita, no, 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 no soy la periodista favorita para el empresariado, para la clase política, nunca voy a aparecer ni siquiera en esas encuestas, porque siempre al contrario, he estado bien en contra de lo que la mayoría de mi gremio, o muchos de mi gremio, no la mayoría para ser justo, pero sí un grupo importante, ¿no?, busca a través de esta noble profesión que yo amo con todo el corazón, que es el periodismo, si la señora me dice que tengo que ser democrática, yo no voy, justamente porque soy una persona que siempre defenderé la democracia a avalar a un dictador, y Pedro Castillo, aprendiz, Monse no le ligó, lo siento, pero fue un dictador, porque dio un golpe de Estado, y así como nosotros defendimos unas elecciones que fueron limpias, y que nos llevaron a varios a tener dolores de cabeza, que hasta ahora nos genera migraña, en personajes, personas, periodistas de este programa, que nos han dicho de todo, que hemos perdido amigos, hasta familiares, ya no nos hablan, ¿por qué?, porque no nos pusimos la camiseta de Keiko Fujimori, como lo hizo la gran mayoría, porque las elecciones fueron limpias, nos guste o no, ganó por mayoría Pedro Castillo, pues el dictador tenía que salir porque dio un golpe de Estado, y no solamente la democracia se defiende cuando los resultados son los que te gustan, ¿no?, están a favor de tus criterios, de tu punto de vista, la democracia es la democracia, y allí no entran subjetividades, señores.